¿Qué notas ahí gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Sergio Zúñiga y esto es Elche. Mi nombre es Sergio Zúñiga Cubas, tengo la edad de 22 años, actualmente soy ingeniero de sistema y tengo metido en esto de YouTube desde inicios de este año, aproximadamente 6 meses ya y esto es algo pues que siempre había querido hacer, conjunto de amigos míos, de la secundaria, universidad. Sergio, o como es conocido en YouTube, Elcheyo, ha ido creando su carrera como YouTuber desde muy pequeño. Siempre ha querido utilizar esta plataforma digital para expresarse y hace pocos meses lo logró. ¿Qué notas ahí gente? ¿Cómo están? Espero que anden todo el panel ahí, todo chill. Si uno busca en YouTube, me busca a mí, hay videos de mí desde Chatelito haciendo locuritas ahí en YouTube. Y ya pues, ya una vez que empecé a trabajar dije, voy a hacerlo, voy a entrarle y si voy a empezar, digo yo, voy a empezar haciéndolo bien. Entonces comencé a ahorrar de lo que he trabajado, me comencé a hacer de equipo, poco a poco. Como siempre le ha gustado YouTube en todas sus facetas, él se ha decidido por hacer de todo un poco. Si uno se fija en mi canal, como que hay vlogs, hay retos y cosas así, pues a pesar de que son pocos los videos. Entonces, eso es lo que quiero hacer, me gustaría ampliarme a varias ramas de lo que es YouTube. Trabajar y crear contenido para su canal le requiere de mucho tiempo, pero como ambas cosas le apasionan, él ha logrado organizarse. Yo trabajo normal de lunes a viernes y a veces en lo que estoy en el trabajo, se me viene una idea y decido apuntarla en mi celular y ya vengo aquí, la pongo en una libreta de apuntes. Entonces, lo que me hago es como que un horario. Grabo sábado y comienzo a editar domingo todo el día porque me lleva bastante tiempo a hacer los cortes, ver cuáles tomas van, cuáles no. Sergio se describe a sí mismo como una persona amigable, que le apasiona trabajar en su carrera, se reta, disfruta el tiempo con sus amigos y además es músico. Aparezco en Facebook como el Chello Vlogs, en YouTube también aparezco como el Chello Vlogs y pues tengo mis redes personales como Twitter e Instagram, que es como que mi ID, el que había usado siempre, que es Cercup09. Él espera en un futuro poder hacer covers, pues desea poder compartir con otros artistas su pasión por la música a través de su canal. Vamos a hacer la última pregunta, tiene que ser la más pro y con toda la intensidad. Así que no tengo que levantar la mano si es verdadero o es falso. ¿Va a haber video del Chello otra semana? Sí va a haber video, semana tras semana ahora, porque puedo subir un video semanal. Elizabeth Reyes, Rés TV ¡Suscríbete al canal!